Hola, soy Pilar, tengo 43 años y actualmente trabajo como directora de los servicios de inserción laboral y centros abiertos de la plataforma social de Lleida. Hoy os hablaré del capítulo 8 del libro de Jorge Juan Reyes, Una cosa te falta. En este capítulo 8 nos introducen al mundo del discernimiento. Como ya sabéis, el discernimiento es mucho más que tomar una decisión o escoger entre dos cosas. El discernimiento en el fondo es poder responder a la gran pregunta que los creyentes de forma permanente deberíamos hacernos. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde me quiere? ¿Cómo me quiere? ¿Y cómo puedo servirle más y mejor? Estas preguntas que son básicas en un proceso vocacional también deberían acompañarnos durante el resto de nuestras vidas porque los procesos vocacionales pueden ir modificándose con el tiempo o pueden ir incluso perfilándose. Para poder dar respuesta a esa pregunta es necesario que entrenemos en algunas habilidades. Una de ellas es el poder hacer silencio, el saber hacer silencio y no tener miedo. Para encontrarse con el vacío, para encontrarse con lo infinito. Poder hacer oración para poder entablar una relación profunda con el Señor y finalmente contrastar aquellas respuestas que hayamos encontrado en ese diálogo profundo. Espero que el capítulo 8 sea muy fructífero para cada uno de vosotros. Disfrutadlo muchísimo como he hecho yo y muchas gracias.